Por no saber aprovechar el tiempo Por eso te miré partir y te perdí Por no besarte cuando pude Ahora grises son las nubes y el sol no quiere salir Por no saber cuidar cada momento Y por la falta de atención tu corazón Un día te dijo ya está bueno Este amor pongamos freno y pa' siempre me borró Que conste que no colpo a nadie Pues sé muy bien que fue mi error Debí abrazarte despacio y apretarte más fuerte Regalarte un te amo con un beso en la frente Pero fue un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Debí tomarte la mano, presumir que eras mío O cantarte canciones y robarte sonrisas Pero fue un egoísta Y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Debí saber que dolía Que conste que no culpo a nadie Que conste que no culpo a nadie Y apretarte más fuerte y apretarte más fuerte Regalarte un te amo con un beso en la frente Pero fue un egoísta Pero fue un egoísta Debí saber que perdía Debí saber que dolía Adiós Adiós 10 1 3 1 2 4 4 1 Están 1 1 2